Una mirada fílmica a temas de equidad y respeto a la diversidad sexual. Viviana Rocco, Yo Trans. Atención social a minorías. El arte de ayudar presenta Convivencia sin violencia. Integración y valores en la infancia. Deporte más allá del deporte con el capítulo Los niños nos muestran que sí se puede. Consulta nuestra programación en www.canal14.tv Canal 14